Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, con tanta lluvia azotando al país y con nuestra migración pasando trabajo, hereje. No te conté, chico, la última de los iraníes. Mingo, los iraníes se cogieron la refinería, el palito para ellos. Mingo, pues, créeme, chico, tú debes haber visto el anuncio que hizo el ministro de Petróleo iraní, un tal Javad Oji. Bueno, Mingo, Javad, dijo que están procesando cerca de 100.000 barriles diarios de su petróleo, petróleo iraní, en el palito. Su primera refinería construida en Venezuela. Me dio una calambrina, Mingo, cuando vi eso. Imagínate tú, el tipo dijo que el palito es de Irán. Ah, pues, que sí lo dijo, chico. Es más, vale, mira, la información la publicó una agencia de noticias iraní, con la que el ministro de Petróleo conversó y les dio la primicia de que estaban procesando 100.000 barriles diarios de hidrocarburo iraní en el palito. Su refinería en Venezuela, pues. ¿Qué tal, Mingo? Mira, Mingo, yo sabía que Nicolás, cuando salió de gira, ¿te acuerdas, no? Mingo, había firmado acuerdos con el régimen de Irán y con otros países, viajó para hacer negocios y buscar platica. Y si bien con este régimen no es fácil conocer el alcance de estos acuerdos y qué es lo que vamos a perder a cambio de dólares, yo dudo que Nicolás haya vendido el palito, mijito. Quizá lo entregó en concesión, ¿no crees tú? Pero, de ahí a vendérselo el palito completico a los iraníes y que de ñapa los iraníes digan que es su primera refinería construida en Venezuela. Y que, pa' colmo, tienen como 43 años esperando este momento histórico. ¡Ay, demasiado, Mingo! ¿Qué? ¿Qué? Que sí, chicos, que se cogieron el palito. Se cogieron el palito y apenas nos estamos enterando nosotros. Pero, el Javad lo dijo, pena el oído. Escucha bien. Según el funcionario, es decir, Mingo, Javad Oji, se trata de la primera refinería que Irán construyó en el extranjero, mientras busca seguir ampliando esta clase de proyectos fuera del país. Este esfuerzo vio su punto de partida en Venezuela y existen planes para replicar el proyecto en otras regiones, dijo el hombre. Dijo el hombre, Mingo, insistió que era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y que finalmente se le hacía realidad gracias a sus compañeros de la Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Petróleo de Irán. Se cogieron el palito, Mingo, se cogieron el palito. Ahora sí me está escribiendo. ¿Me crees, no? Y lo peor no es solo eso, Mingo. Lo grave del asunto es que Venezuela tenga como socio a Irán. Otro régimen que está sancionado de dudosa reputación. Un régimen que castiga a las mujeres que se atreven a quitarse el velo y lucir sus melenas, Mingo. ¿En qué crees tú que va a terminar este negocio? En nada bueno, mijito. Nada bueno. En una transculturización. Nos van a someter a las costumbres de esa gente, Mingo. Escríbelo porque si me dijeras que Nicolás hizo negocio con los alemanes, ¿verdad? O con los franceses. Incluso con los gringos, con los que ha estado coqueteando en los últimos meses. Otro gallo cantaría, chico. Pero con Irán. ¿A cambio de qué, Mingo? Otro chequecito por 116 millones de dólares que fue en lo que se transó en este primer acuerdo con los iraníes. No me jodas, coño. Y espérate, hay más. Los amigos de Jabat, de Jabat, como quieras. Los de la empresa de refinación, ¿sí? Firmaron otro acuerdo para acomodar Paraguana. Agárrame ese trompo, Mingo. Ay, Mingo. ¿Será que el régimen está descuartizando la industria venezolana y vendiéndola como chatarra? No te extrañes cuando aparezca el ministro de Agricultura de Irán diciendo que comenzaron a sembrar en el millón de hectáreas. Que alguna vez dijeron por ahí, hace poco, que les había otorgado Maduro para que empezaran a sembrar y a producir en esas tierras que el chavismo, y sólo el chavismo, volvió mierda. Cambio y fuera.